Siempre he sido una persona orgullosa. Me siento orgullosa de mis habilidades sociales e intelectuales. Me siento orgullosa de mi canal. Me siento orgullosa de ser NTP. Porque muchas de las personas más elocuentes, graciosas, innovadoras e inteligentes de la historia no han sido. Me siento orgullosa de casi todo lo que conlleva mi ser y mis experiencias. Y dicho sea de paso. Y me muero por decir esto con alegría. Me encanta ser blanca. Y estoy orgullosa de serlo. Estoy orgullosa de tener sangre española. Y aunque a muchos españoles les causaría rechazo a la idea, yo me moriría de alegría si supiera que alguno de mis antepasados perteneció al imperio español. Me encanta mi piel clara. Me encanta mi terocromía. Mi ojo color verde. Mi ojo color miel. Mi nariz respingada. La forma de mi cráneo. Mis labios. Amo a las mujeres blancas. Son las mujeres más bellas que existen. Ante mis ojos. Me encanta la cultura, la historia y el arte de Europa. Los considero lo más increíble que le ha pasado a la humanidad. Adoro los idiomas. La música. Las tierras son hermosas. Me encantan sus ideas. Me encantan sus ideales. Sus valores. Estoy orgullosa de ser una blanca en Latinoamérica. Porque siempre fueron los blancos quienes trajeron la mayor aportación a mi país. Ya basta de la misma mentira. Nosotros no estuvimos a la cabeza de los momentos más grandes de la historia porque fuéramos salvados o tuviéramos suerte. Lo hicimos porque fuimos los mejores. Los más creativos. Vamos. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video